Fórmulas para entregar a la gente sobre cómo sobrevivir a la inteligencia artificial y, en primer lugar, conocerla. Eso es el libro, Que no te pille la máquina, presentado durante la serie de programas de esta edición 43 de TV Morfosis. Su autor, Nicolás Copano, periodista y fundador de Copano News, explicó que en su libro identifica la inteligencia artificial como la máquina y va dirigido a quienes no están metidos en este mundo. En él mismo, desarrolla porque es importante manejarla para beneficio de las personas, controlarla a fin de que sea un asistente, ser los jefes de los robots antes de que ellos sean los jefes. Se trata de un ensayo de 143 páginas donde incluye capítulos para conocer la inteligencia artificial, controlarla, imitarla y enfrentarla en un momento histórico complejo, especialmente para que cada vez que la tecnología eficiente sea integrada a cualquier campo, no se prescinda del puesto de trabajo. Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 y Radio UDG, lo describió como un buen ensayo escrito de manera amena por alguien que se ha formado en el mundo de las plataformas digitales, en el periodismo disruptivo que no está asustado porque la inteligencia artificial sustituye al ser humano. La conclusión es que lo que tenemos que hacer con los seres humanos es a la hora de programar, a la hora de generar salud y en ciertas instituciones propiedades de vista, la inteligencia artificial debe mantenerse como una herramienta y no como el jefe que gobierne los nuevos patrones de socialización de los seres humanos. Las imágenes son de Rubén Fraire para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.